... Al grupo encabezado por Adrián Ibarra Pérez, el título del proyecto es la Fórmula Student de Vizcaya. Bueno, nosotros en este tema de la Fórmula Student, el jurado, bueno, si hemos dado el primer premio, entre varios, es porque de entrada el proyecto estaba muy bien explicado, muy bien argumentado, es decir, la verdad es que estaba fenomenal. Pero es que además luego nos encontramos con que el tema de la Fórmula Student, es que tiene un alcance, o sea, tiene el alcance y la difusión que tiene en los medios de comunicación, no sé qué era el título local, ni siquiera provincial, autonómico, nacional e internacional, porque desde luego el impacto en medios de comunicación, desde luego es llamativo. Aquí hablamos de prensa escrita o televisiones, en radio, redes sociales, eventos físicamente, presencia de eventos, participación y premios en campeonatos de federación basada en automobilismo, semana de la ciencia, competiciones europeas, etc. La verdad es que nosotros hemos premiado, cuando decimos premiarlo, es que da una imagen de la proyección del alumnado de la UBV cara a la sociedad, al ámbito empresarial, tecnológico, innovador, etc. desde luego que creíamos que era importante premiarlo. Y la verdad es que también me gusta mucho que me haya tocado este, porque realmente a mí me sorprende, o sea, cómo se pueden hacer estas cosas que hacéis, el tema de ingeniería y arquitectura desde la sociología. Es decir, esa capacidad que tenéis desde muy temprana edad, y temprana formación, de asombrar y de innovar, y de efectivamente dar valor añadido en un mundo además muy competitivo donde hay mucha gente. Así que, vamos, yo estoy encantado de este premio. Adrián Ibarra, 2.000 euros, primer premio, Áreas de Ingeniería y Arquitectura. Bueno, pues bueno, sí, por qué no sabéis todo lo que se pega, ¿eh? Si es el equipo, venga. Tú no, te pegas, no. Hay que levantar. Sí, hombre. Bueno, muchas gracias, Alborado, por el premio, los 2.000 euros. Esta misma mañana, un compañero y yo, hemos ido a esta maquina, hemos madrugado, a su vez estamos ahí, para hablar con un patrocinador, si soy patrocinador, a ver si... Bueno, pues nada, simplemente con esto quiero decir que en estos tiempos, bueno, puede parecer que como esto es una actividad dentro de la universidad, pues que quizás hay mucha ayuda y más por el nombre de la universidad, pero la verdad es que cuesta conseguir dinero, cuesta conseguir todo el presupuesto que necesitamos para un año entero y, bueno, y aparte del trabajo de contactar con patrocinadores, con proveedores, etcétera, etcétera, pues hay un trabajo detrás, muchas horas en ordenador, muchas horas en el taller, y quizás a partir de este último año hasta ahora es cuando estamos recogiendo el trabajo que se ha ido haciendo desde hace seis años, desde que comenzó el proyecto, cuando un grupo de cinco o seis personas que estaban consideradas como locos, iban a una parada en los dos de San Manuel, a la universidad, contando que querían participar en un proyecto de automoción, no tenían nada, no tenían adicionadores, no tenían dinero, nada, y, bueno, pues eso, cinco personas que se juntaron, ahora estamos ochenta este año, intentando crear dos coches, uno de combustión y otro de coche eléctrico, y, bueno, pues parece que las cosas no son bien y esto es prueba de ello, y nada más por mi parte. gracias. Gracias. Gracias.